Un novedoso software que permite el bloqueo de celulares robados en tiempo real, fue presentado por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como un importante aporte a la seguridad ciudadana. El programa informático Sistema Spanner IMEI ha sido desarrollado por el ingeniero Jorge Camus Loredo, egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial, quien afirmó que se trata de un dispositivo práctico y al alcance de todos. Las estadísticas dicen que de cada 10 seguridades solamente uno se reporta. Y lo peor es que ese uno se reporta es explonado. Entonces, al final de cuentas, no es una solución el Código IMEI. Mi sorpresa es que yo, investigando esto, voy a contar que desde México hasta el último lugar de la Argentina de la Patagonia existe este problema y que no se ha solucionado. Entonces, a mí se me ocurrió la portabilidad. Si yo quiero bloquear mi celular, irme a la telefónica, hacer cola, dejar mi trabajo, llenar papeles y hacer cola encima, creo que a eso desanima la gente. Entonces, por eso es que no se nos importa. ¿Qué vamos a hacer? Decimos, ¿no? Hay veces, ante esa dificultad, involuntariamente creamos un mercado del crimen, ¿no? Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, doctor Orester Escachaibosa, manifestó que el software se encuentra en proceso de patente ante Indecopy, con lo cual San Marcos tendrá su novena patente. También hizo un llamado a las operadoras telefónicas de nuestro país para que integren este dispositivo, pues ayudará a la lucha contra la delincuencia. Los innovadores, en este caso, pues digamos, con su equipo, dentro de su empresa, han visto la forma como interpretar un código de tal manera que se pueda eliminar un equipo. Y esto favorece para la academia, porque en realidad es un software cuya innovación está en proceso, de patente, de patentarse, de copia. Entonces, va a tener validez a nivel nacional e internacional. Y lo que decía Jorge, esto está saliendo recién a nivel nacional. Ya se imaginan ustedes, si esto lo podemos usar a nivel de todo el mundo. Lo que tenemos que motivar acá es que los operadores puedan incorporar esto, los equipos que ven. ¡Gracias!